A pesar de que se han reportado 4.523 feminicidios en los últimos cuatro años y ocho meses de la presente Administración, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las fiscalías estatales ignoran cuántas niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos por feminicidio en nuestro país. En una respuesta a una solicitud de información al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la mayoría de las fiscalías estatales revelaron completamente los registros de los años 2019 y 2020. En 2021 se llevaba un avance del 70% de las estadísticas de menores en condición de orfandad, pero ningún Estado dio a conocer información de 2022 ni de lo que va de 2023. Con los registros incompletos se tiene reporte de que de 2019 a 2021 con 70% de avance, los feminicidios dejaron a 1.655 menores en la orfandad. Son 796 casos de menores en situación de orfandad los documentados en 2019 y 2020, mientras que en 2021 datos preliminares con un avance del 70% muestran 859 casos de este sector. Precisa que a partir de julio de 2019 detectó la ausencia de registros de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio y la necesidad institucional de conocer su situación. Con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de un registro de condición de orfandad por feminicidio, el Instituto Nacional de las Mujeres solicitó cada una de las entidades información sobre los datos de este sector. En tanto, en 2021, la Dirección para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social de INMUJERES construyó un formato para la recopilación de la información solicitada a las fiscalías de cada entidad, dividida en dos semestres. La herramienta integra 35 preguntas. El organismo detalla que al revisar la documentación enviada, algunas fiscalías estatales remitieron información de años anteriores, por lo que se realizó un filtro a fin de solo concentrar los datos correspondientes a 2021. INMUJERES precisa que hasta el momento han identificado 859 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad reportados por las fiscalías y que fueron identificados durante 2021. Activistas y defensoras de derechos humanos en mujeres consideran que no tener los registros actualizados por parte de las fiscalías cuando sabemos que en todo el país cada día se cometen feminicidios quedando niñas y niños en orfandad es una omisión, negligencia y transgresión a los derechos humanos.